Los secretos para un buen sudado, como debe de ser siempre, lo primero es un buen pescado. En este caso voy a usar un mero, puede ser cualquiera de los pescados de roca de la costa mediterránea. Vamos a sudar un par de cebollas rojas, picadas muy finitas, con cuatro dientes de ajo picados finitos también. Chorra de aceite de oliva, fuego lento, cinco minutos. Cuando se dore al fondo echamos ají amarillo y raspamos. Diez minutos después, el sofrito está listo, raspamos bien el fondo y en el Perú usamos chicha de jora, pero es difícil conseguir. Entonces podemos usar cerveza o vino blanco, o ambos. Hacemos una primera cama con cebollas, tomates, ajíes, rabos de cebolleta o cebolla china y ramas de culantro. Sazonamos nuestro pescado, lo ponemos bonito allí. Volvemos a ponerle otra cama de cebolla, otra de tomates, de ajíes, cebollas chinas, ramas de culantro, pizca de comino, pizca de pimienta, sal, un poco más de chicha, un poquito de agua o caldo, como prefieran. Tapamos y lo cocinamos a fuego lento, pero claro, si tienen la suerte de estar en el campo y un horno de leña. A esto le faltan dos cosas, jugo de limón o como dicen en España Lima y esto es importante, la guindilla, el ajícito, el chile, como quieran llamarlo, más picante, más aromático. Por ahí, por ahí, por ahí, para que con el calor le bote los últimos aromas y el último picor. El sudado del Perú.